¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars Chicos, habéis visto ya la miniatura del vídeo, ese nuevo coche, no se sabe si va a ser legendario o no Bueno, está ya la próxima actualización de Crash of Cars, apenas faltan dos semanas Y si no queréis perderos nada, suscríbete a este canal para saber todo sobre Crash of Cars De hecho esto chicos, bueno, voy a hacer una apertura de máquinas, vamos a ver que me sale Que, bueno, el último vídeo que subí, aparte de que ya os podéis meter en mi grupo de Discord Chicos, donde voy a compartir partidas, fusionamos ese coche avión que me faltaba por tener Bueno, tenemos por aquí un nuevo coche, Edad de Piedra Ojo que vamos a subir al nivel 96 en este vídeo, sí o sí, muy mala suerte sería no subir Nada, recordaros que dejéis como siempre un like, que cada vez que me dejáis un like La verdad que me pongo muy contento Vamos a ver que puede ser, bueno, el OVNI Ahora voy a hacer un pequeño repaso después de subir a este nivel 96 Ahí está, vamos a ver que nos falta Vale, se nos mejora el cañón de dispersión Se nos mejora el nivel 8 Bueno, lo que hace esto es que rebote en la pared Así que ni tan mal, eh chicos Vale Cuatro niveles para nivel 100, eh chicos No digo nada Bueno, me faltaría por fusionar, exacto Este coche Faltarían cuatro camiones de EAN2E En el caso de que me salga Bueno Le pondré gemas Para poder tener este coche fusionado tan pronto como pueda en el canal Y bueno, ya los tengo todos Si queréis verlos, tengo una lista de reproducción muy hermosa donde aparecen todos Y nada, vamos a seguir con la apertura de máquinas De momento muy bien Dos coches Uno que no teníamos El otro que no teníamos maximizado Bueno, y épica Vamos a ver las legendarias que me salen en estas 25 máquinas Aquí está el ariete 40 experiencia Venga que a las buenas subimos otro nivel Nivel de 27 Que venga Que tengo muchas ganas de jugar, eh chicos Dejar vuestro like Morada Vamos a ver El grifinelli Oh chicos Más dos gemas Que no está nada mal Pero queremos cosas que no tenga maximizadas Bueno, épica otra vez Ni tan mal También Hacen falta muchos coches Pues últimamente he fusionado Muchos Y no sé que legendarias Realmente Me faltan Vale Vale, morada Voy a poner Tengo por aquí unas gafas Las voy a poner Para concentrarme más Venga va Venga va La moto de agua Ven Ven, ven, ven Al loro Más 20 de experiencia 140 Para el próximo nivel Y bueno chicos Suscribiros Si queréis estar al tanto De todo De la nueva actualización Ya el otro día Hice una publicación Donde os puse Lo que había dicho Class of cars No me acuerdo Pero Tranquilos Eh chicos Falta una semana y media Dos Para que ellos salguen Actualización Ya habéis visto De momento La foto Que han compartido De ese nuevo coche Ya sabéis Que el nuevo mapa Va a ser Atlantis El nuevo coche Para fusionar El nuevo coche En si no Pero Se sabe Los coches Que se van a necesitar Que a mi me faltan Por cierto Uno de ellos Era el trineo Y creo que solo tengo uno Y me salió La pasada actualización O sea La pasada apertura Perdón Bueno la de épicas Que están saliendo Eh chicos Venga va Venga va El montacargas Maximizado Bueno Son 5 de experiencia De gemas Perdón Así que Mientras sean épicas Lo que me dan gemas Perfecto Venga a ver si saliese Una legendaria Tengo ganas De que salga Una legendaria Volquete Bueno el otro día Me salió La El cometido Del coche Volquete De conseguir 100 coronas Lo intenté No tuve mucho tiempo Pero si que lo intenté Un buen rato Un par de horas Y la verdad chicos Que no pude A ver si otro día Con más tiempo Puedo conseguirlo Dice Creo que llegué A llegar Llegué a llegar Ojo cuidado Llegué A la increíble cifra De 63 O 73 Coronas Que tampoco Está muy lejos Pero Que cuesta Bastante Eh chicos Mira va Quedan pocas máquinas No sale legendaria Sale Morada Bueno el Franken's coche Este coche Que me gusta Bastante No se quien lo diseño Pero 10 de 10 12 máquinas Chicos Venga Duodécima máquina Hagan sus apuestas Que será Ah La taza de té Bueno Nos dan Experiencia Mira que yo creo Que si eh chicos Yo creo que si Subimos de nivel ¿Por qué no? ¿Por qué no? Why not? Venga va Épica Que no la tengamos Eh Maximizada No hombre No El coche energía No por favor El coche energía No Que lástima Que lástima Estén saliendo Tantas Épicas Y Nos Nos las estén Maximizadas Ahí está La hormigonera Ni tan mal Bueno Bueno Ahí está Faltaría ya Poquito 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 Venga dame una legendaria Que hay ahí Mucha bola amarilla La legendaria Hombre Morada Pagón de guerra Maximizado Dos 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 Ni una ni dos 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 gemas Para la lucha Bueno 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 Común La camionata No hombre No me des comunes Maximizadas Que me valen Verga Otra Común Que es El bus Alegre Mira donde te está Jajaja Jajaja Que desastre Que desastre Que desastre Hemos empezado Muy bien Hemos empezado Muy bien Y vamos a acabar Muy pero que Muy mal Muy pero que Muy mal Dame legendaria Hombre Dame legendaria Bueno Venga El helados Más 20 Venga va Venga va Que quiero subir De nivel Morada Bien Bien Morada Spine Spine Ya está pasado De moda Que no os enteráis Que las soft cars Cuando me nieve Ya me podría salir Yo que sé Uy que se me cae el micro Ya me podría salir Lo que iba diciendo El totem Por ejemplo Que lo di para Buscar ese El coche fusionado Matrioscauto No sé como se llama Y No me sale Yo quiero el totem Que a mi me gusta El totem Ay que desastre Venga Común Ya va Ni tan mal Ah pero ya está Ya no me quedan Más Moneta Me quedo muy cerca Chicos En la próxima Apertura La verdad Que he traído Poquitas Máquinas Voy a ver Si recaudo Pronto Muchas más Me he quedado Muy cerca En el próximo Vídeo Subiremos De nivel Nivel 97 Y muy bien Que vamos Muy muy bien Venga va Fuertes Para la próxima Actualización Suscríbete Si no lo estás Dale un like A este vídeo Y os veo En el próximo vídeo Oh yeah